Esta mañana decidimos con los vecinos autoconvocarnos y dirigirnos hacia la ruta para manifestarnos, para que nos den solución acerca de la luz y el agua. Porque veníamos ya del agua, por ejemplo, el 25 del año pasado venimos con problemas del agua y con el temporal este nos agravó la luz más. Así que no teníamos ninguna respuesta y decidimos salir a la ruta para ver si no escuchaban. Bueno, los vecinos llaman a los números de teléfono, les dicen, les damos un número de reclamo, pero después no se avanza en solución. Ya me cansé, varios vecinos como yo también, nos cansamos de llamar, nos cansamos de mandar mensajes, al 5150 que es donde te mandan el mensaje para ver si tengo una solución, pero nada, no se acercaron, ni hubo motivo. Camiones cisternas que puedan asistir a los vecinos de la zona, el propio gobierno tiene una empresa embotelladora, podría haber llegado con agua tal vez para los vecinos, para ir salvando la situación. No, no se acercaron, salimos a la ruta y después de las dos horas, más o menos tres horas, cayeron dos camiones cisternas con agua. Eso nos ayudó un poco, digamos, porque la gente no tenía. Y después cayó el ingeniero Lucas de agua potable y después de las dos horas cayeron los ingenieros de GES. ¿Y cuál fue el compromiso? El compromiso de ellos fue solucionarnos, por ejemplo, del agua, hasta la noche tener agua, para tener agua. Y nos mandó los dos camiones cisternas que nos dejaron agua y fueron a cargar más agua. Esa fue la respuesta de ellos, por el agua. Y por la luz que nos están, les hicimos ver, estuvimos andando con ellos, con los ingenieros, digamos, con la parte más... Para mostrar las zonas y todo. Mostramos las zonas, las partes que se cayeron en los costes. Y nos dijeron que hasta mañana, mediodía, ya no iban a solucionar el problema. Ahora, Renato, el tema del agua, ¿no es nuevo para Alto Comedero? ¿Todos los veranos ocurre lo mismo o esto es de siempre? Esto es de siempre, el agua es de siempre. Siempre cubrimos esa parte del agua que no nos llega al agua, que no sube para arriba o para el tanque. Muy poca presión, hay unas veces nos cortan y chau. Los vecinos denunciaban también que nos cortaban, nos cortaron el agua acá, pero sin embargo, te vas, los alizos, te vas, están con las piletas llenas. Para que piden que usen racionalmente el agua, pero en otros sectores hay piletas. Eso es lo que tenemos la bronca, la gente, si piden acá que nosotros tratemos de cuidar el agua, pero te vas para allá los alizos, están llenas, las piletas no sufren de agua. Esa también es otra de las broncas que la gente tenía, por eso salimos a manifestarnos acá en la ruta. Ahora, el delegado de Alto Comedero se acercó, charló con los vecinos, ¿colaboró, digo, en gestiones, tal vez con agua potable? Por acá, por el momento, algunos vecinos que me decían que no, no nos habían ayudado. En otras partes decían que habían dado colchones, no sé si chapas, pero no nos llegamos a enterar muy bien de eso. De que hubo, anduvo la Muni, el desarrollo social, creo que de la municipalidad anduvo, pero en estos casos a nosotros no dijimos, no, no, ningún tipo de solución. Es por eso que salimos a la ruta para ver que no hay una solución. Claro, ahora, Renato, el camión cisterna llega y puede salvar una situación, digamos, momentánea, pero se necesitan, evidentemente, obra e inversión, ¿no?, para dar solución. Claro, muchísima inversión en agua, en luz también, porque, mirá, un caso que te me pedí, había hablado con uno de los trabajadores de EGESA y me decían que ellos no tenían la capacidad para arreglar esto y que no tenían la mano de obra suficiente para solucionar el problema que teníamos. Y eso también da broca, porque se decía, ¿cómo no pueden tener solución? Con la plata que nos cobran de la luz, que es muchísimo, y se le pasa un día, te cortan. Ah, y el servicio del agua, lo mismo. El servicio del agua, lo mismo. Así que esto del agua no es nuevo, estuvimos sufriendo desde hace mucho con el agua. Así que le pedimos al ingeniero Luca que tome carta en el asunto, para que nos pueda solucionar esto y para ver de qué forma nos puede solucionar el problema, porque no estemos sufriendo con estos cortos de agua que es de siempre.